Si gustos se pueden acercar un poquito más, para que todos podamos observar. Primero que nada, queremos pedir las disculpas por el atraso. Teníamos contemplado que era a las 6 y 30 porque así no lo habían pedido y realmente no vimos el programa de entrega. Era a las 6 de la tarde, 6 y 30, perdón, y ustedes lo tenían a las 6, entonces las disculpas por el atraso. Vamos a dar inicio a este día tan importante como lo es el día de hoy, esta noche santa. Hermanos, este es el día que hemos esperado con tanto jubile. El día en que todos nosotros, que somos iglesia, somos rescatados de las garbas de la muerte. Este es el día en que retorna la esperanza a toda la humanidad. Es el día en que se abren las puertas del cielo y Jesucristo nos da la opción de la vida eterna. Hoy Jesucristo, al vencer la muerte, se levanta con gloria sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre santos y pecadores. Y nos reafirma que el amor está sobre todo. Ya no vamos al vacío, al abismo. Ahora tenemos la posibilidad de retornar a nuestro amor primero. Iniciamos con mucha alegría nuestra celebración. Queridos hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Conmemoramos, pues, juntos, la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con él para siempre en Dios. Vamos a hacer la oración para bendecir el fuego. Oramos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus pieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que, al celebrar estas fiestas pascuales, se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Hermanos, llegó por fin el día tan esperado, el día del triunfo de Jesús, el día de su total victoria, el día del cumplimiento de todas las promesas. Sí, hermanos, según lo había anunciado, Cristo ha resucitado. En esta noche santa, esta gran victoria, este gran triunfo es anunciando a todo el mundo Para que todos conozcan que ha llegado su plena y total liberación Nosotros en esta comunidad nos reunimos para celebrar esta victoria Porque es también nuestra propia victoria La grandeza de esta noche está por encima de lo que podemos comprender Esta es la solemnidad de las solemnidades La más antigua de las fiestas de la iglesia El centro y el corazón de la fe cristiana Enámonos, por tanto, a toda la iglesia excedida por el mundo Que esta noche permanece en vela para celebrar con inmensa alegría La Pascua del Señor Jesucitado Vamos a preparar el tigre Cristo, ayer y hoy Principio y fin Alfa y Omega Suyo es el tiempo Y la eternidad Y la eternidad A él La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Amén 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 Y ya está. Por sus santas llagas gloriosas, nos proteja y nos guarde, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. 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 Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Hermanos, hoy se enciende en todas las iglesias del mundo el nuevo Sirio Pascual, que representa a Jesús resucitado, la luz del mundo, que venció las tinieblas de la muerte. También ahora entre nosotros será encendido un Sirio nuevo para que recordemos siempre que desde el día de nuestro ornidismo, la luz de Cristo nos ha iluminado. La luz de Cristo nos ha iluminado y que en él estamos llamados a ser luz del mundo ante todos los hombres de nuestros hermanos. Avanzamos ahora al templo en silencio. Gracias. 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 A기를 de nosotros. Gracias. Dios, gracias al Señor. 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 Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte, y en el infierno, no es otro amigo Dios. En esta noche acerca, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrecerá. Por medio de sumisos, en la liturgia solemne de este sirio, que es el signo de la nueva luz. El Señor, que es el signo de la Iglesia, que es el signo de la Iglesia, que es el signo de la Iglesia. El Señor, que es el signo de la Iglesia, que es el signo de la Iglesia, que es el signo de la Iglesia. El Señor, que es el signo de la Iglesia, 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 que es el signo de la Iglesia. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separe el día de la noche. Señalen las estaciones, los días y los años, y lucen en la bóveda del cielo, para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y separar la luz de las semientas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, ajíquense en las aguas con un merdidero de seres vivientes y revolteen sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan según su especie. Creó también el mundo de las aves según sus especies. Vio Dios que era bueno, y los bendigo diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos y reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domina a las especies del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometan. Dominen a las especies del mar y a las aves del cielo. Y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra. Y a todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran. También les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho. Y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra. Con todos sus ornamentos y terminaba su obra. Descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!